El quinto ingrediente sueña, se transforma, crece en sus tradiciones y se hace protagonista de sus propias historias, leyendas, mitos remotos, tan similares, de una tierra recordada bajo el amparo de un hogar invernal. Y ya lo decía Antonio Pereira, en todo el poniente las tardes tienen como una lumbre que les falta a las mañanas. Y don Antonio habló de esta porción de España que siempre le bastó para su vida. Somos gente del noroeste. El noroeste es un país grande. Es de la Galicia, de los líricos antiguos y de los fabuladores de hoy. ¿Y qué tierra no tiene en su tradición la intervención de Odemo? Del diablo y sus diabluras. Y es que el quinto ingrediente memoriza y comparte fábulas, viejas fábulas, historias que esconden verdad y leyenda entre ancianos, castaños, torrentes y saltos de agua, bosques y oteos. Hermitas, iglesias, viejas, viejas, iglesias de viejas aldeas y siempre a la luz del hogar. Cerca de Balboa, apartado de la civilización y a puertas de la Galicia, El camino que lleva al pueblo de Paraxis, estrecho y de altos desfiladeros, transcurre rodeado de castaños y una frondosa vegetación. Allí tuve la oportunidad de contemplar en una pequeña ermita una curiosa y a la vez inquietante talla. Vigilada por un ángel de la guarda se encuentra una reducida figura labrada en madera negra, De orejas puntiagudas, guadaña en mano y una turbadora sonrisa burlona. Semeja a un demonio y como Odemín se le conoce, Odemín de Paraxis. Cuentan que allá por el año 30 regresaban en la noche después de una jornada de fiesta y algarabía un tal fructuoso de castañellas, el hielo de Villar y milo de Pumarín. Al llegar junto a la ermita, y tal vez conducidos por el aguardiente que nublaba su razón, decidieron hacer una visita a Odemín. Entraron en la capilla, cogieron la talla y salieron con ella, pasándosela de manos en manos, cabalgando en procesión, saltando, cantando sacrílegas, coplas, muy alejadas de las tonadillas de la liturgia y mofándose del pobre diablo. ¡Ja, ja, ja! ¡Vuela, espantajo! ¡Vuela, pero no tienes alas! ¡Vuela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aún no te han enseñado a volar, remendazoles! ¡Ja, ja, ja! ¡Iste! ¡Iste es el chocallero! ¡Ja, ja, 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 ja! En un abrir y cerrar los ojos, Odemín pareció despertar y pegó un gran salto sentándose en la rama de un castañero. Desde allá arriba comenzó a reír a carcajadas, haciendo burlas y gestos obscenos a aquellos hombres que petrificados no daban crédito a lo que estaban viendo. Tanto le habían pedido los tres hombres que volaran, pues así lo hizo, Odemín lo sobrevoló una y otra vez, cambiando de posición con ágiles saltos y brincos, mientras aquellos hombres seguían inmóviles y enmudecidos. Entonces, un mal salto hizo caer Odemín y al cesar la risa, los tres hombres se animaron a acercarse. Sí, viendo que Odemín había quedado medio atolondrado y mediendo acuerdo, por supuesto, todo lo que sus desorientados entendimientos permitían, decidieron arrojarlo la abajo del monte. Lo arrojaron con fuerza, con mucha fuerza, monte abajo, monte abajo. Así lo hicieron, sí, sintiéndose aliviados, creyendo que se habían librado definitivamente de Odemín. Mal negocio, mal negocio. Pues en los días siguientes, los tres hombres comenzaron a sufrir pesadillas y horribles visiones. Oían voces suplicantes como, como de torturados. Y escalofriantes risas que parecían llegarles desde el mismísimo infierno. No cabía ninguna sospecha. Era de seguro que la causa venía del mal andar de aquella noche y que toda era una venganza de Odemo. Rápidamente y desesperados salieron en busca de la talla del maligno, monte arriba y monte abajo. Entre el alto, el alto brezo y el espinoso tocho. Dispuestos ya a abandonar la búsqueda, pero después de una larga y dura jornada, lo encontraron. Lo encontraron cerca del pueblo. De regreso, al pie de un laureiro. Pero Odemín tenía un brazo y una pierna rotas. Mal asunto. Tras recogerlo con mucho cuidado, retornaron la maltrecha figura a la ermita y haciendo acto de constrición, la depositaron con total reverencia en su dicho. Y arrepentidos, muy arrepentidos, regresaron después a su casa cuidándose mucho de no decir ni palabra de lo que prefirieron. Prefirieron pensar que había sido aquella noche obra de la ingesta desmesurada de Aguardiente y pensando que todos los malos que sufrían irían menguando. Pasaron los años y sus visiones y pesadillas no solo no cesaban, sino que aumentaron hasta ponerlos al borde de la locura. Entonces decidieron contárselo a una bruja del lugar. Evidente, se llama ahora. La divina aseguró que la venganza de Odemo no estaba completada. Que Odemo no acepta reparos a sus escarmientos, ya que los arrepentimientos no son códigos válidos para el infierno. Y les predijo muertes en momentos inesperados y extrañas circunstancias a todos ellos. Y así fue, así fue. El bielo de Chan falleció con apenas cuarenta y pocos años de edad. Se dice que días antes de morir, él como un esperpento con ademanes de locura, se presentó en la cantina anunciando su inminente fallecimiento. Y fue allí, precisamente en la cantina, donde se le quebró el corazón. Fue un pozo de castañeras. Murió de una mala caída cuando estaba limpiando unos castaños próximos al pueblo. Y próximos, curiosamente, al Loureiro, donde encontraron la figura de Odemi. Y a Milo de Pumarín, Milo Pumarín, no sé exactamente lo que fue de él. La memoria envejece con la piel. Pero de seguro, de seguro que también le sucedió una desgracia semejante. Fue en esos tiempos cuando se supo del desmán obrado por aquellas gentes y de cómo Odemo se ocupó de la venganza. Sí, desde entonces, todos los habitantes de ese valle saben que Odemi es un vecino que no hace mal a nadie, pero al que es mejor respetar y mantener distante. Como de mí, es mejor no meterse.